Música Cada día, a mi pago, este fuego grito, cumplí este pecado Cada día, a mi pago, este fuego grito, cumplí este pecado Ironía de la vida, quemada con caras de desprinco En el momento que existe aquí botado, solera bonita y yo casado Ironía de la vida, quemada con caras de desprinco En el momento que existe aquí botado, solera bonita y yo casado Yo quisiera devolver el tiempo, para encontrarte de nuevo para mí Y es el de reír, es el de cantar, nunca llorar, nunca nadar, porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo, para encontrarte de nuevo para mí Y es el de reír, es el de cantar, nunca llorar, nunca nadar, porque seríamos felices O sea, y es el de cantar, nunca nadar, nunca, nunca nadar Cada día en mi casa hay lucesitas que más que si no son mi esperanza ¿Cómo haría mi vida para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pides que yo te cierra que no puedo Te propongo mujer que me doy a un misterio ¿Cómo haría mi vida para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pides que yo te cierra que no puedo Te propongo mujer que todo sea un misterio Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo a ti Y a veces de reír, veces de cantar, nunca llorar, no van a hablar porque creemos felices Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo a ti Y a veces de reír, veces de cantar, nunca llorar, no van a hablar porque creemos felices Gracias